El mini controlador de resistividad BL983314 se diseñó para la medición continua de soluciones durante diversos procesos. El valor del punto de ajuste se puede fijar actuando sobre el potenciómetro en el panel frontal y después seleccionar el límite requerido. El relevador de salida permite controlar un dispositivo de dosificación externo. Las conexiones y cableado a la sonda y la fuente de alimentación se conectan a través de los bloques de terminales en el panel posterior. La sonda es fácil de limpiar y requiere poco mantenimiento. Otras características incluyen el coeficiente de temperatura seleccionable por el usuario para la compensación de las lecturas, el LED multicolor para indicar si el medidor está en medición, en condición de dosificación o de alarma, el interruptor de apagado automático para establecer el modo de acción de dosificación. Las lecturas se compensan automáticamente con tres coeficientes diferentes de temperatura, con un beta que puede ser de 2.4, de 3.5 o de 4.5% por grados Celsius. Las mediciones se muestran en la pantalla LCD y el LED multicolor indica continuamente si el controlador está en modo de medición, dosificación o de alarma. Todas estas características y muchas más las pueden revisar en nuestra página web o nuestras redes sociales. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este video y los esperamos en el siguiente. ¡Gracias!